¿Quién le aconsejaría? Yo que vuelva. Estoy diferente de la opinión de José Carlos. Yo que vuelva. Que vuelva porque... Primero, lo de él va a resignar. Ya ha resignado, porque si, como dice Oscar, ya tiene algo, un precontrato, ya ha resignado gran parte de su economía. Ya está asumido eso. Ya está asumido eso. Y futbolísticamente va a estar aquí en el país. Va a estar en el país. Ya no tiene... Voy por lo que dice Carlos. Ya no tiene la juventud que tenía antes, que podía estar afuera sin jugar y venía la selección y la rompía. Ya los años pasan y cualquiera lo siente. Mientras más años tenés, más sentís la inactividad. Entonces, en este momento, volver para Marcelo es muy bueno. Primero, porque es un desafío. Y él, reitero, tiene el carácter y la personalidad para asumirlo. Eso es muy bueno para él. Porque él va a luchar contra él mismo. Va a decir, a ver, estoy en un nivel para ayudar a Oriente, un equipo que yo quiero. Estoy en un nivel para seguir siendo útil a la selección. Lo tengo que demostrar. Y lo va a tener que demostrar todos los partidos. Deagle Sports.